Con el firme propósito de fortalecer y mejorar la atención médica de las y los guerrerenses, así como acercar los servicios a la población, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró las instalaciones del Centro de Salud con servicios ampliados de Marquelia, en donde se invirtieron más de 20 millones de pesos en beneficio de más de 14 mil habitantes del municipio y comunidades aledañas. En compañía del alcalde, Lince Alcaciano Clemente, y de la Secretaria de Salud en la entidad, Aide Ibares Castro. La mandataria estatal detalló que de esta inversión, 14.4 millones fueron destinados para la infraestructura y 5.5 para el equipamiento de un espacio que por alrededor de 12 años estuvo en el abandono. En su mensaje ante los habitantes de las comunidades y colonias como La Bocana, El Aguacate, Bellavista, Nuevo Marquelia, Las Cenizas, Plan de Ayala, Barra de Tecuanapa, Cruz Verde, Soyatlán y Capulín Chocolate, Salgado Pineda enfatizó el trabajo que se ha venido realizando para lograr que la población tenga acceso a servicios e infraestructura de calidad y en las mejores condiciones de desarrollo. Y esa es la tarea que hemos estado realizando, es la tarea que ha estado realizando la secretaria Aide. Doctora, estábamos hablando, ¿cuántos centros de salud encontramos cerrados? Muchísimos, muchísimos, que tenían de plano ya cadena y candado, ¿sí o no? Aquí no me dejan mentir los subsecretarios. Cerrados, cerrados, no crean que la puerta a medio abrir, estaban completamente cerrados. El presidente lo dijo, había cascarones, había esas obras que se hicieron pero que no estaban funcionando, que no le estaban funcionando a la gente porque no tenían medicamentos, no tenían el equipo médico y menos tenían pues el personal médico para atender a la población. Ahí estaban nada más los cascarones, estaba la obra, pero hacía falta lo esencial. ¿Cuál es el corazón de cada centro de salud, de cada hospital? ¿Qué es el corazón? ¿Cuál es? Ustedes. El personal médico son el motor y son el corazón de todos los centros de salud y de todos los hospitales. Y si ellos tienen la voluntad y todas las ganas de trabajar, pero no tienen medicamentos, no tienen insumos, no tienen material, ¿qué es lo que van a hacer? También nos dimos a la tarea de que todos los centros de salud, esto en coordinación con todos los compañeros, en su momento el maestro Ferrer, el doctor Alcocer, el IMSS con el maestro Zoe, ahora INSS Bienestar, mandarles un fuerte aplauso a quienes nos ayudaron, del gobierno federal, por supuesto, gracias, gracias compañeras y compañeros que hicieron posible esto. La mandataria estatal recordó que al inicio de su gestión había una crisis de salud porque la entidad no contaba con la infraestructura y las condiciones suficientes para garantizar la atención a las y los guerrerenses. Sin embargo, con el esfuerzo que se ha realizado de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido solidario con Guerrero, se está cambiando la realidad de todas las regiones del Estado. Este espacio de atención cuenta con sala de espera, farmacia, archivo, consulta externa, área de gobierno, sanitarios para hombres, sanitarios para mujeres, laboratorio, cuarto inteligente, urgencias, sala de expulsión, comedor, almacén, lavandería y residencia. Durante su intervención, el alcalde de Marquelia agradeció el apoyo de la gobernadora para poner en funcionamiento la infraestructura de salud que por mucho tiempo estuvo abandonada. Gracias a usted, a su intervención, a esa capacidad que siempre ha mostrado, estos sueños se cumplen, dijo. En tanto que el señor Eduardo Santana Justo agradeció en nombre de todos los habitantes de la cabecera y las comunidades por todo el apoyo de la mandataria, a quien además le reconoció la importante labor que ha realizado en favor de la población. Enseguida, la mandataria estatal y las autoridades presentes develaron la placa con motivo de la inauguración de este nuevo espacio de atención. Acompañaron a la gobernadora, las diputadas locales, Claudia Sierra Pérez y Marvén de la Cruz Santiago. La directora del CESA, Marquelia. Hilda Cortés Guerrero. La presidenta del DIF de Marquelia, Nayeli Álvarez Ramírez. Y el coordinador del área IMSS Bienestar, Edgar Balbuena Herrera. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.